Música Hoy, en donde se emplaza el memorial que recuerda a nuestros mártires que le dieron su vida por el servicio a la comunidad, el cuerpo de bomberos de los Andes Cayelan da inicio a la romería institucional en homenaje a quienes vistieron el uniforme hasta el último día de sus vidas. El señor comandante, don Guillermo Fernández, solicita autorización para comenzar con el desfile hacia el mausoleo institucional. ¿Presencia para iniciar el desfile, secretario? Autorizado, comandante. ¡A la desfile! ¡A la desfile! Bueno, el cuerpo de bomberos de los Andes Cayelan da en 1886 por el gobernador de ese momento, don Darío Luis Sopratón, el cual vino a prestar un servicio a la comunidad, que hoy día están creciendo los incendios, había muchas emergencias y no había una institución que pudiera cubrir o apoyar al vecino en estos momentos. Nuestra institución está compuesta hoy día, somos bicomunal, porque estamos tanto en la comuna de Los Andes y también cubrimos en la comuna de Gallelarga, pero tenemos nuestra compañía más lejana, que es la sexta compañía, que hoy día es una compañía cordillerana, porque es el punto más lejano que tenemos nosotros para poder, en este caso, atender las emergencias. El resto de las compañías están puestas aquí en la comuna de Los Andes, que está la primera, que está justo a nuestra institución dentro de los cuarteles centrales. Por el lado norte de la ciudad, la segunda compañía, la tercera compañía está cubierta por el lado sur. Me queda la cuarta compañía, que esa sí sale de nuestra comuna, que estamos cubriendo la comuna de Gallelarga. Y la quinta compañía, que ya por el lado oeste, que es el lado que nos faltaba cubrir, y ahí tenemos cubierto toda nuestra provincia. Bueno, las compañías se han ido especializando en diferentes materias. Empezamos hace muchos años atrás con el tema agreste, pasamos al vehicular, la especialidad de materiales peligrosos. Hoy día estamos potenciando un equipo GERSA para el trabajo en lugares de aguas torrentosas, como tenemos un río que tenemos acá en el valle. Y un poco esas son las especialidades que hoy día, aparte, bueno, el tema de los drones, que también es una nueva especialidad que estamos también llevando, que es sumamente importante para el trabajo hoy día bomberil. Tenemos mucho rescate vehicular por nuestra carretera internacional. Llegamos hasta el límite fronterizo de los libertadores. Y en ese sentido tenemos varias salidas, digamos, en la semana, ya que hay mucho tráfico vehicular de camiones de alto tonelaje. Bueno, este cuerpo bombero nace a finales del siglo XIX, y siempre con la idea de salvaguardar las vías y bienes de los vecinos de la que era entonces departamento de Los Andes. Y eso dura hasta finales del siglo XX. En los años 80 es cuando surge una expansión demográfica en la ciudad de Los Andes, y ahí aparecen desde la comunidad la petición de generar otras compañías y el cuerpo bombero estuvo a la altura y las autoridades de la época para generar estas cuatro nuevas compañías que hoy tenemos. Desde ahí hemos mantenido estas seis compañías que logran cubrir la jurisdicción de estas dos comunas que hoy día abarca el cuerpo bombero, que a partir del año 2019 pasó a llamarse cuerpo bombero de Los Andes y calle Larga. Recuperar la historia tiene que ver con también mantener la identidad, la identidad de cuerpo de bombero de dos comunas, pero además la identidad que tiene cada compañía. Cada compañía tiene su sello, tiene su número, tiene su formación, y eso por supuesto que también engrandece a la institución. Somos una institución que forman más de 300 voluntarios, con distintas identidades, por sus distintas compañías, pero al momento de que surge una emergencia, actuamos en equipo, en común, y esa identidad de cuerpo se ve reflejada, sobre todo cuando actuamos en una emergencia. Bueno, la primera compañía bombero nace, ¿cierto?, bajo la necesidad que tienen los comerciantes de la época, estamos hablando del 1884, ¿cierto?, donde se empiezan a generar las primeras inquietudes de los comerciantes de la época, ¿cierto?, y frente a los incendios que ya venían sucediendo en Valparaíso, Santiago, frente a sus patrimonios, ¿cierto?, y es por eso que el año ya, en 1885, surge, digamos, la primera compañía como idea ya de este grupo de comerciantes de la ciudad, encabezado por nuestro primer director y fundador, ¿cierto?, y gobernador de la época, don Darío Rizó Patrón Cañas. Así nace la Bomba Ande. Bueno, desde su inicio, la Bomba Ande, su especialidad madre ha sido el trabajo de agua, el combate de incendio directo. Es así como en el 18 de septiembre de 1886, la compañía se lució en su fecha de fundación, con un ejercicio doctrinal en la Plaza de Armas de la ciudad, dando cuenta de ya de su habilidad y destreza que el primerino tenía en el manejo, ¿cierto?, de chorros y el trabajo del despliegue de material para el combate a incendio. Fue adquiriendo con el tiempo distintas especialidades del área del rescate, que fueron desarrollándose especialmente en lo que es la especialidad del trabajo con cuerda, y posteriormente pasamos a lo que es el rescate vehicular, que hoy día es una de las especialidades con mayor cantidad de emergencias que esta compañía responde. Nuestra compañía ha podido ser requerida en distintas ciudades, en distintas localidades del país, tanto en el sur como en el norte, en la búsqueda de personas, como también en emergencias del tipo terremoto y aluviones, como fue el caso, ¿cierto?, del terremoto del 2010, y así también el aluvión en el norte y los incendios forestales que han acechado a nuestro país. Nosotros prácticamente, se puede decir, éramos como el maestro chasquilla, teníamos que hacer las de todas, teníamos que ser maquinistas, arreglar el carro, lo que pasara lo teníamos que hacer nosotros nomás. Nosotros salíamos al incendio, no como ahora, que es un uniforme tremendo de grande que tienen, nosotros con unas botas, con los pantalones, la camisa, y una chaqueta de cuero, y una toalla al cuero, y los cascos todos ahí nomás, y de repente había un incendio a las 10 de la noche, salíamos a un incendio, quedábamos todos mojados, las casacas, todo, todo, y resulta que a las 2 de la mañana, otro incendio, y tenía que ocupar las mismas botas, que eran botas rotas, las casacas mojadas, y así era la situación, entonces no había como ahora, las guardias nocturnas, aquí eso no existía para nada, solamente nosotros, lo único que teníamos era la sirena nomás, nada más esta paiglita que está aquí, y chao. Esta fue la principal tenía, que teníamos de batalla nosotros. Bueno, la toalla nos servía mucho para el asunto del humo, pero en esos años no teníamos los materiales que existen ahora, entonces mojábamos la toalla, y los colocábamos en los espacios confinados, donde había problemas de humo. La primera es la bomba palanca, después posteriormente una de vapor, posteriormente otra de vapor, que es la cucha, una de Lalle que se llamaba, una en Chevrolet, 57, después viene el Nissan, un Ford Rafael Zelaya, posteriormente el Belit, de 1982, después viene el Caniva, el R1, en el 2003 llegó el de rescate, y el último es del 2013. La cucha, bueno, este, se puede decir, el regalón de nosotros, que lo han querido comprarlo, llevarlo a este carro de aquí, pero, es como decir, mi abuelito, que lo único que tengo que hacer, es cuidarlo, mantenerlo, y la juventud de ahora, vea cómo se sacrificó, el personal antiguo, para tener esto, porque aquí cuando, esto funcionó, al incendio, esto no había con agua, y todos los bomberos, tenían que ir corriendo detrás de esto. Los Andes, o la provincia en general, el Valle de Concagua, no ha estado ajeno, a tener grandes incendios. Un local de ventas, de línea blanca, ya, y yo estaba, estábamos en los hermanos maristas, y, justo ese, el incendio, y ahí estuve trabajando, trabajando, casi dos días, y lo más que me, me decía, mi compadre, claro, que decía, compadrito, sálveme la caja de fondo, sálveme la caja de fondo, usted sabe dónde estaba la caja, y era una caja de fondo, grande, así, ni que antiguamente, era toda la gente con letras, se acuerdan que eran las letras, y firmaban letras, y todas esas cosas, y yo sabía que estaba ahí la caja de fondo, así que ahí le di, no le saca el chorro de ahí, ya después le abrieron la caja de fondo, y estaban impecables, todo adentro, no había ningún problema, está, las, como se llama, las letras, estaban todas, para poder cobrar y juntar plata, porque, ese incendio fue, pero casi como tres días, que se quemaron, es que eran, eran dos, tres pisos, una cosa así, y casas antiguas, estuve trabajando en el centro de las cuevas también, pretendíamos que, el ferrocarril pusiera un carro, un carro plano, para llevar un carro, un carro bomba, pero fue imposible, así que empezamos a avanzar con nuestros carros, y también nos aportó bastante la camioneta de Andina, y en base a eso, llegamos a Portillo, ahí solicitamos que, pedir la camioneta, para poder sacar las motobombas, las tiras y cosas así, para llegar lo más pronto posible al sector de las cuevas, y eso es lo que funcionó, y llegamos de los primeros, el asunto que, sacamos agua, y empezamos a trabajar inmediatamente, como a la hora, llegaron recién los bomberos de, de Mendoza, parece que ahora, yo creo que fue, algo así como, un orgullo personal, de cada uno nuestro, de haber participado, de haber cooperado, y haber evitado una catástrofe, porque estuvo muy cerca, y hubiera una bomba de encina, y todo eso, que podía influir, en hacer más grande, el siniestro. Otra, consigue una solicitud, le decía yo, va a entrar a bomberos, no, si estáis, tenéis 16 años, no, no podéis, ah, decía yo, si total, puedo entrarle, y lo molesté tanto, que un día llegó con una solicitud, sí, pues eso fue una idea, de un comandante, don Rafael Zelaya, formar una, una brigada infantil, pero, ya la formaron, y yo era, ayudante, del instructor, de la brigada, y posteriormente, después ya, me pasaron, a instructor, de la brigada. Bueno, el 25 de noviembre, de 1987, la verdad, que fue una, una fecha trágica, para nuestra compañía, cuatro de nuestros integrantes, fallecieron, cumpliendo el deber, en una búsqueda, en el río Honcagua. Ayudante de compañía, Guillermo Muñoz Rojas, los bomberos, Andrés Amézzi Guerrera, Carlos Rombado López, y el instructor, Gregorio Díaz Flores. Incluso, gracias a Dios, que se salvaron dos, porque eran seis los que eran, no era necesario, entiende, hacer esa salida, pero como estaban, como lo mismo, que salen ahora, por ser, a practicar, los rescates vehicular, entiende, entonces, arriesgan los cabros, cualquier cosa, arriesgan, por salir, y prepararse, y todo, entonces, en ese tiempo, era la cuestión, de la embarcación, esa que tenían, que el cabro, era un instructor, y aprovechando, la oportunidad, de que haya que ir, a buscar a una persona, muy triste, porque, una cosa muy triste, como te digo, en este momento, duele. Ese terreno, estaba obsoleto, no había nada, había una casa de adobe, y con los oficiales, con los oficiales, que habían en esos años, que era Casanova, Octavio Orillano, Saavedra, eh, otros oficiales más, con ellos, conversando, compremos el terreno, compremos este terreno, porque es para la humo, y conseguimos, con un señor, filántropo, Casas, creo que se llamaba, de Putajendo, y él los prestó, cuatro millones, que costó, pidió en esos años, el dueño de la propiedad, en esos años, en el año, cincuenta y nueve, tiene que haber sido, por ahí cincuenta y nueve, cuatro millones, y compramos la piscina, y ahí tuvimos que empezar entonces, a ver, cómo pagar la plata, pero él, le dimos, empezamos pagando un tanto, pero después, no pagamos más, los donó, los condonó la deuda, no pagamos más. Claro, efectivamente, la piscina, digamos, era un punto de encuentro, digamos, de la comunidad en sí, porque era la única piscina, ¿cierto?, era la única piscina en la ciudad, entonces, era el punto de encuentro, de los fines de semana, y de la semana, de toda la juventud, ¿cierto?, y de toda la ciudadanía, que se reunía en este punto, ya, entonces, para todo, era fundamental, venir a la piscina, los bomberos, el que no había venido a la piscina, los bomberos, no era andino, una cosa así. Esta compañía, hoy día, la encargada, de salvaguardar, ¿cierto?, los bienes patrimoniales, de los bomberos, de los Andes, y esperamos muy pronto, de la provincia, ¿cierto?, siempre, como primera compañía, tenemos la responsabilidad, y lo tomamos así, ¿cierto?, de salvaguardar las piezas, que nos van a después decir, oye, los bomberos, tienen una trazabilidad, del 1886, en los Andes, y mira, aquí están las piezas patrimoniales, resguardadas, por la primera compañía, ¿cierto?, una bomba histórica, la primera bomba, en los Andes, ¿cierto?, y como te decía, los salvaguardadores, de los bienes de los bomberos, y nuestras futuras proyecciones, ¿cierto?, es llevar a la bomba Andes, a lo más alto, que podamos llevar los bomberos, en la provincia, y posesionarlos, ¿cierto?, desde las diferentes áreas, que maneja la bomba, desde el área de incendio, rescate, hasta el área patrimonial, ¿cierto?, a posesionarlos, en los primeros lugares, a nivel nacional, como bomba en sí. La segunda compañía fue fundada en 1893 por la colonia italiana, que venían desde la primera compañía, y nació la necesidad de formar una compañía de hachas, ganchos y escalas, ya que la primera compañía tenía la especialidad de agua, y eso venía a complementar las mejoras para el Cuerpo Bombero de los Andes. Este grupo de italianos, que está en la primera compañía, se da cuenta que es necesario formar otro escuadrón de bomberos, y así nace la segunda compañía, invitan a varios comerciantes italianos de esa época, y fundan la segunda compañía de bomberos, el día primero de noviembre, se le da como fecha de fundación, entonces nuestra especialidad partió siendo zapadores. Teníamos que subir a los techos, manejar escala, subir a los techos, y además hacer entrada para que pudieran actuar nuestros compañeros de la primera compañía. Armar, hacer armar escala, la estrella, puente, subir en una escala de 18 metros, que arribita se movía así, y cruzarla, y subirla con elementos, entonces, esa era nuestra especialidad, inclusive había varios que en las competencias, salimos primero, en muchas competencias, a nivel regional. que antes no había muchos edificios de tantos pisos, los más eran dos o tres, así que después ya, se subieron a diez pisos, no sé cuántos pisos tienen ahora. Y en una oportunidad, recuerdo que se formó la Internacional, se disolvió como compañía la Pampa Roma, y se formó la Internacional, y después se llamó Ítalo-Chilena Manuel Rodríguez, pero pasaron muchos años después, en que volvimos a retomar el nombre original de Pampa Roma. Eso fue siendo director don Luis Muñoz González. Después de su vuelta del exilio, en una reunión de compañía, se acordó volver a retomar el nombre inicial de la compañía, como Pampa Roma. Ahí hay un carro Manuel Rodríguez, bueno, grande, después está en una escala, que es este Anzáin. Ya después ya los fuimos, ¿cuántos se van? Comprando más carros, enchecando más carros que los enchecaron nosotros. Y la verdad que la compañía siguió siendo de escala hasta varios años después, entre los años 70, por ahí recién, se transformó en compañía también mixta, una compañía de escala y de agua. a raíz de que se consiguió un carro Berliet. Yo recuerdo esa reunión que tuvimos en el Ministerio del Interior con don Daniel Vergara, que era subsecretario del Interior de esa época. Y el gobernador dijo, bueno, ya que yo voy a tener reunión con el subsecretario, ¿por qué no vamos de la compañía de ustedes que necesitan plantearle algunas cosas? Y lo primero, cuando entramos a la reunión, dice el subsecretario, ¿y por qué tanta gente gobernador les? Es que vengo acompañado con los bomberos de los Andes que quieren hacerle una petición. Y ahí tomo la palabra el capitán de compañía, don Carlos Fuentes, mire que el señor subsecretario con todo respeto quiere plantearle que necesitamos un carro de agua. En ese tiempo costaban los carros Berliet 500.000 escudos. Ya dijo, cuenten con 200.000 escudos al tiro. Esa fue la partida para que nosotros tuviéramos el carro de agua y nos transformamos en compañía mixta. Porque Berliet tuvo un buen tiempo. Una adaptación de un carro de ambulancia que se utilizó para materia peligrosa. Después llegó este carro, este es bastante antiguo, está bien mantenido así, pero llegó este. y después llegaron los americanos. Con las máquinas que hemos tenido. Fue un proyecto que costó bastante trabajo, la verdad. Estuvimos más de 8 años trabajando, pasaron diferentes bomberos por este proyecto. Que nos demoramos mucho en salir por el tema de tránsito. Y lo otro que es el cuartel para la capacidad de la compañera chico. Entonces, allá era muy poco espacio y aquí se cumplían todas las metas para un cuartel más cómodo y más funcional. Me tocó liderar el equipo que empezamos a gestionar los planos, trabajar con los especialistas, con los calculistas. entonces la primera etapa y financiar esa parte porque los inicios del cuartel fue financiado con fondos propios de la compañía. Todos los que eran proyectos, cálculos, electricidad, todo. Debe ser para mejor haber salido de ahí. Entonces, acá no, acá tiene más espacio para ubicarse la segunda compañía. Ya está concretado, ya estamos en esa nueva casa. Todavía nos faltan algunas cosas, pero fue, como digo, un gran trabajo, apoyo de muchas autoridades que nos lograron poder hacer ese sueño realidad. A nosotros, los bomberos de la segunda, nos pasó de que íbamos todos ya de cierta edad, pues, iban avanzando los años y no había renovación. Entonces, se nos ocurre con los oficiales de esa época, nos propusimos, oye, reclutemos jóvenes de los colegios y empezamos a, como dice, a ofrecerle a los jóvenes en los colegios que se integraran a la brigada, no a venderle una pomada, sino que ofrecerle que se integraran a la brigada de bomberos y le hicimos un curso intensivo de un mes. Cumplió el mes, hicimos un, como quien dice, una graduación de los bomberos. Le hicimos una casucha, un incendio y vamos a apagar ese incendio. Lamentablemente, ahí recuerdo que había un bidón de benzina y teníamos harto material que nos haya proveído la barraca Casarino de esos años y en lugar de echarle agua a las virutas, le echaron el bidón con benzina. Entonces, ¡pum! Un solo explosión en el incendio. Y se voló la casa. Cuando llegaron los niños a armar su equipo, sus mangueras, ya se había quemado, pero bueno, fue como una experiencia más para los jóvenes que llegaron ahí, bomberos. Siempre se va a ver los incendios grandes, siempre se va a ver a los bomberos de la segunda compañía arriba de los techos haciendo el tema de ventilación, que es la especialidad con la que nació la segunda compañía. Posteriormente se formó la especialidad de materiales peligrosos, que somos una de las compañías de materiales peligrosos más importantes de la quinta región. De hecho, por nuestra especialidad hemos estado hasta la ciudad de Petorca, en donde hemos tenido que ir a prestar servicio por la especialidad, porque son muy pocas en realidad en la región las especialidades de materiales peligrosos. Bueno, materiales peligrosos, emergencias, caminos internacionales, arriba, volcamiento de camiones con materiales peligrosos, más que nada accidentes de tránsito que se involucra cargas de materiales peligrosos. Y con el tema de escala, bueno, la última, que fue cuarta alarma de incendio, donde se vio afectado dos restaurantes, un local, un local comercial, también el supermercado Mayorista 10, que fue una cuarta alarma de incendio que tuvimos, que estuvimos prácticamente toda la noche, en donde se tuvo que utilizar todos los recursos de nuestra compañía, más de 35 bomberos de nuestra compañía participando en el incendio, utilizando todos los conocimientos de acuerdo a las especialidades, que había un local donde vendían productos de aseo, que obviamente son sustancias peligrosas, que reaccionan muchas veces o con el agua o con el fuego, que de hecho una de las pruebas de fuego que tuvo la compañía en la especialidad de incendio forestal fue el último incendio en el sur, en donde nuestra compañía con una delegación de 21 bomberos, estuvieron combatiendo los incendios, en donde se hicieron dos relevos, manteniendo siempre los 21 bomberos en el sector, hubieron bomberos que estuvieron desde el día 1 hasta que se vino la delegación, eso es aproximadamente 11, 12 días que estuvieron allá combatiendo los incendios en la ciudad de Santa Juana. Desafíos futuros más prontamente, bueno, renovar nuestro material mayor que ya tiene bastante años, nosotros tenemos dos carros americanos que vienen directamente de Estados Unidos que fueron adquiridos por recursos de la compañía y renovar ya lo que nos queda y lo más pronto son acreditaciones del grupo forestal y acreditación de nuestra unidad HASSMAT que es a nivel nacional cumplir con los estándares requeridos. Nosotros fundamos la compañía el 12 de agosto de 1985. Antes, nosotros pertenecimos a una brigada de Saladillo. La brigada, yo trabajaba en el casino y empezaron a recopilar gente para ir a los incendios. En ese tiempo había mucho pastizal seco, la gente en los turnos, todos nos cubrían los turnos y nosotros empezamos a cubrir esa parte y tuvimos hartos incendios que fue la costa sur de Saladillo. En el 74, el único carro que había era el American Lafram, que arriba en la brigada había había un cuartel ahí, que está todavía el cuartel. Entonces, nosotros teníamos dos departamentos asignados a la brigada, que teníamos camas, teníamos que permanecer ahí, de ahí llegar al trabajo y después ir a cualquier emergencia que había en Río Blanco. cuando construyeron la vía minera andina éramos la mayoría solteros, entonces ya queríamos nosotros ya tener familia y buscar nuestro refugio acá, entonces la empresa buscó a nosotros sacarlos de la brigada porque nos pagaban un bono, entonces ese bono hay que estar disponible las 24 horas del día, entonces a ellos no les gustó que nosotros tuviéramos residencia acá y faltar arriba, entonces después nosotros quedamos solos y empezamos a juntarlos afuera del Claudio Gai en la calle ahí hacíamos las primeras reuniones después el director de ahí nos pasó una sala y empezamos a hacer reuniones ahí nos reunimos hasta que de repente se vino una comisión al cuerpo bombero y nos dijo ya estos son los requisitos que teníamos que tener la segunda compañía los habilitó una digamos una pieza grande que era una sala de reuniones afuera del casi al lado del patio y ahí hacíamos las reuniones nosotros y ahí empezamos a participar en los incendios con el cuerpo con la primera o sea con la primera la segunda y la tercera bueno esta compañía fue fundada por trabajadores de Codelco ya vieron la necesidad que tenía el sector que no había ninguna compañía de bomberos cerca de sus casas y vieron la necesidad de crear una nueva compañía bueno nosotros veímos toda la parte oriente de la ciudad todo lo que Remanso Villa La Gloria Villa Andina Horizonte Porvenir nuestra jurisdicción empieza desde calle Arturo Prat hacia sector de Béjaris y nos dieron tres posibilidades que una era adentro donde está la vía El Encanto y este donde estamos parados y otro sitio que había más hacia el sur y nosotros elegimos este porque este este íbamos a llegar a cualquier lado si había un incendio barría nosotros íbamos inmediatamente a salir acá y salíamos al camino internacional ¿Este terreno lo dio la Rodelco ¿no? Sí lo dio en comodato y después Don Pedro Vol hizo construir este cuartel lo dejó en comodato por 30 años después ya con el tiempo la empresa empezó a vender estos terrenos y le vendió a una empresa que es dueña del local de acá de Santa Isabel y ella dijo ya nosotros donamos y le vamos a dar una escritura a la tercera compañera de bomberos nosotros tenemos una escritura propia la tercera y se lo hará a ese y después ya el comodato ya como Codelco vendió ya no no siguió el comodato un caballero que era bombero de acá él hizo los planos y se los mostró a la empresa a División Andina División Andina dijo ya con estos planos ustedes construyen el cuartel a la tercera y se lo vamos a entregar a la tercera entonces de ahí lo entregaron a este cuartel nosotros los vinimos a la nueva casa y empezamos a funcionar acá bueno esta compañía nació con la especialidad de forestal y estructural y ya con el tiempo y ver la necesidad también de la ciudadanía como ha ido creciendo optamos por entrar a la especialidad de rescate vehicular hoy en día ya estamos equipados con nuestros equipos de extricación ya tenemos dos equipos de extricación para trabajo de rescate vehicular y después también se creó la unidad de rescate de creste bueno hoy en día contamos con tres unidades una unidad que es de agua para trabajo estructural y a la vez también como unidad mixta de rescate vehicular después contamos con una unidad de apoyo que es el Z3 que sería un camión al jive con 11.000 litros para trabajo de apoyo en abastecimiento a las demás unidades en caso de incendios grandes bueno las características de este carro está condicionada para rescate vehicular incendios estructurales y así como prestar apoyo en cualquier tipo de rescate me refiero rescate vehicular rescate de este rescate de personas incendios forestales esta es la unidad RH3 especializada en el tema agreste ya sea para rescate del nivel rescate en el cerro para todo ese tipo de rescate ya hemos estado en diferentes emergencias actualmente una de las emergencias más grandes que tuvo la compañía fue en Santa Juana que estuvimos 10 días en el incendio forestal otra emergencia grande fue la aluvión de Santa Lucía la emergencia en sí se realizó en Santa Lucía se llevó eso fue que se vio una piscina que le llamaban los expertos debajo de un glaciar y eso se trajo todo un bosque fue de noche más encima y se llevó la mitad del pueblo la misión nuestra era buscar y encontrar los cuerpos de las víctimas que se buscaban que eran bastantes personas que se llevó el aluvión como decirlo en el más grave que me ha tocado fue para el 18 del año pasado en el cual falleció un muchacho en el puerto terrestre hasta el momento ese ha sido el más afectado que me tocó porque me tocó disciplina yo venía de como uno dice la palabra uno es bombero 24-7 yo venía con mi padre y nos vimos los autos chocados yo le dije ¿sabes qué papá? paremos un poquito voy a ver cómo están y ahí avisar tiro para acá que me echaran mi equipo yo lo esperaba en el lugar prestando primer auxilio lamentablemente por el joven no pudimos hacer mucho sí se rescataron tres vidas que fue lo primordial de la emergencia y lo choqueante que igual a todos nos queda cuando uno intenta ayudar y no puede hacer más los valores van en uno pero también tenemos que hacernos de valores en sí a nivel bombero el servir a la comunidad ese es un valor que se me ha inculcado dentro de de bombero que es el servir a la comunidad nos enseñan y nos preparan para pasar a bombero ¿qué cosas le enseñan? formación y desfile lo que es nuestra especialidad que es rescate nos enseñan eso la unión las discusiones que hemos tenido las tallas lo único que me diferencia es que esta compañía es de rescate yo vengo de una compañía de agua entonces como decirlo las enseñanzas son distintas los requisitos que hay que estar preparado para cierto tipo de emergencia porque aquí pasamos la gran parte del tiempo la gran mayoría trabaja tiempo libre que tiene se viene a dar una vuelta entonces si es una familia tendrá su alto y bajo como toda familia pero siempre estamos unidos sentirse capaz de ser sinceros ante los colegas cuando una vez conversando don Sergio nos propuso que dijo pucha antes teníamos nosotros la inquietud para que hiciéramos compañía pero eso se fue en puras conversaciones y nunca nunca cuajó hasta cuando don Sergio se le ocurrió y dijo yo quiero hacer una reunión así que usted como está con los deportistas sítenlo a todos los que quieran dijo y fue así como nos reunimos en el mismo oficina que teníamos el consejo local de deporte que lo arrendábamos frente a la iglesia y en esa oportunidad me invitaron y yo asistí me gustó mucho la idea todos los que estábamos ahí nos pusimos acuerdo y acordamos de fundar la compañía entonces la primera reunión era altos personas altos concurrentes y la segunda reunión que cuando se fundó la compañía son los que están acá en esta lista los que llegaron a esa reunión que ahí se firmaron las actas y todo eso que hoy ya constituía la compañía y con los que llegamos en esa oportunidad que de estos que están acá bueno la mayoría llegamos a ser bomberos de la primera compañía venían a enseñarnos a conocer el material todas esas cosas que lo hacíamos en la misma cancha y así empezamos nos mandaron dos carros el Nissan y el que tenía la segunda escala el 46 por 46 con esos carros empezamos no teníamos donde guardarlos los guardábamos en la casa mía y después frente a la iglesia un bombero que también fue fundador Agustín Rodríguez nos ceñó para ahí levantamos un rancho y ahí empezamos y nosotros empezamos sin nada ni averiguando donde podíamos comprar un terreno y se construyó este terreno aquí y empezamos a hacer festivales rancheros y con los festivales rancheros compramos este terreno entonces ahí la municipalidad ya nos construyó este este portal y yo tengo un orgullo bien grande de haber participado en muchos festivales rancheros en toda la zona de la Concagua representando a esta compañía porque yo cantaba solo después me uní con mi hermano y formamos un dúo los balcones del paso y siempre representábamos a la vuelta claro y como tú a nosotros nos fue bastante bien porque inclusive llegamos a grabar dos producciones nosotros de hecho con mi hermano aquí aquí en este en el escenario que ustedes vieron adentro ahí ganamos uno de los festivales nosotros con un tema que no se me va a olvidar nunca el tema se llamaba o se llama aunque mal paguen ellas a la hora que terminaba la participación venía el bailable ¿y los bomberos vendían de todo? si iba aquí se atendía de todo empezar a terminar este cuartel porque esto fue lo que nos hizo esta parte de aquí nosotros hicimos dos oficinas comprarle una casa prefabricada al cuartelero y después construimos arriba el segundo piso mira el servicio operativo acá nosotros cubrimos toda la comuna calle larga y somos una compañía de agua pero participamos en toda la emergencia haciendo rescate haciendo incendios forestales incendios estructurales en todas participamos también apoyamos cuando hay incendios cuando hay incendios más grandes emergencias más grandes en los andes apoyamos los andes o también hemos salido a rinconadas y también con nuestra unidad de abastecimiento hemos salido al sur de Chile y Viña del Mar como tenemos harto cerro acá lo ha tocado harto incendios forestales y cuando cuando hay temporales también los tocan harto de caídas de árboles inundaciones en eso trabajamos mucho tenemos gente muy especializada en ese tema como te decía yo yo soy hijo bombero yo viví cuando llegaron los dos carros que era el Nissan y llegó el otro carro el azul que era uno de transporte que llevaba dos asientos y han afirmado con una ¿cuánto se llama? con una eran unas lingas de cuero que se afirmaban los bomberos sentados en un asiento que era como de madera ahora es alta la diferencia tenemos harta tecnología en nuestros carros cuerpos de bomba muy diferentes a como eran antes de hecho acá en la unidad andamos trayendo hartos equipos de respiraciones ha sido harto el cambio de tecnología desde esos tiempos hay aquí inteligencia hay un carrito chico con arrastre y el carro que teníamos antes no tenía agua para andar saliendo gente a escala era un carrito antiguo de madera ¿tenían que sacar agua de la aceque? sí, tenían una bombita para sacar de la aceque bueno, yo me acuerdo que alcancé a conocer un forro que había de escala ese alcancé a conocerlo después estaba el Camiva ese nos duró harto tiempo que hasta la renovación nos tocó el Camiva después llegó un Magiru alemán que era muy grande un cuerpo bomba muy grande que tenía ese carro también era muy buen carro esos eran los carros que tenía y el legendario el Z4 un Mercedes que teníamos que duró casi 30 años que fue el que se renovó con el que hay ahora la verdad es que la renovación de carro se empezó a gestar mucho tiempo entonces usted sabe con el proceso que tenemos los bomberos cuesta que lleguen me acuerdo que bueno el primer carro nuevo que llegó aquí fue el Z4 que un Mercedes 1720 parece que era llegó por intermedio de la gobernación ya ese llegó a hacer trabajo de repartos de agua a la municipalidad en comodato para la cuarta compañía y ese era el camión al giver que nosotros teníamos de apoyo de agua a los carros de agua posterior a ese se renovó la unidad B4 que es ya 5 7 años más o menos que es la unidad B4 y ya hoy en día tenemos las dos unidades nuevas con la renovación del camión al giver denominado BT4 que es un camión Scania 450 costado o sea nosotros teníamos teníamos tres maquinistas pero los tres maquinistas tenían sus trabajos personales entonces cuando hay una emergencia nos llegamos y todo eso y una vez que tuvimos la emergencia grande que tuvimos la primera que tuvimos nosotros aquí en la Pampilla no teníamos que manejar el carro ahí hicimos un voluntario que manejara como él maneja auto y nosotros dijimos bueno pues maneja la bomba al final llegamos al incendio pero llegamos puros empujones porque la verdad es que nos sabía bien manejar el carro porque de un auto a un carro es bien complicado es lo mismo que una persona de un auto a un camión complicado entonces llegamos al incendio pero gracias a Dios ya ha llegado antes la primera compañía y ha empezado a apagar el incendio porque nosotros nos costó alto llegar o sea los voluntarios llegamos pero no llegaba el carro así que tuvimos no tuvimos alta anécdotas anécdotas buenas si si han habido han habido cosas mire yo el primer incendio en el que yo participé no fue aquí en Calle Larga fue en Los Andes en una población que está al lado de la cárcel en esa oportunidad fallecieron dos personas ese fue el primer incendio en el que yo participé y otro de los accidentes que yo asistí fue un camión que se volcó en la bajada de la cuesta que venía con tomates ahí falleció el chofer del camión y así hay muchas cosas más que entre tanto no 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 lo recuerda bien uno como por destacar uno el otro porque para uno son todos importantes así que así si esto lo hicimos a pulso todos oiga ahora ya se ha pagado para hacer cosas pero pero antes lo hicimos todos nosotros con el entusiasmo de cuando recién se empiezan las cosas disculpa que me emociono porque hemos pasado tantas cosas aquí que la verdad que nos ha costado mucho cariño mucho esfuerzo ahora por ejemplo lo podemos ir tranquilo porque vemos que está todo formado nuestra compañía está sólida entonces bueno me emociono y alegrienta ahora concretar trabajos que estaban pendientes de directores anteriores y que hoy este año se lograron concretar como es la mantención de las guardias nocturnas renovación digamos completa en cama dependencia y la construcción del portón que es un sueño anhelado que tenían todos los bomberos acá de tener un portón y un cierre frontis del cuartel bonito hoy en día proyecto más anhelado que tenemos es la renovación de cuartel que se está en un proyecto en conjunto con la municipalidad para renovación de cuartel eso no es un proyecto grande no es uno que vaya a salir de un rato a otro pueden pasar un par de años que esperamos llegar a un puerto porque resulta que los andes ya estaba creciendo mucho y este sector esta jurisdicción de acá necesitaba tener tener una compañía cerca de él para poder llegar más rápido a los siniestros por eso se creó la quinta compañía en el sector norponiente de aquí de la ciudad de los andes gracias al gestor de don Iván Báez Carrasco propuso a la señora presidente de la junta de Sino de la Ambrosio Higgin de tener una compañía en este sector no poniente de la ciudad por el alto flujo vehicular y él hizo una evaluación en el estudio de tiempo por respuesta cuánto se demoraban los carros en llegar a este sector porque había casas de material ligero había un supermercado bombas de benzina entonces las 10 por respuesta iba a ser demasiado largo un bombero de la primera compañía que es Iván Báez que él hizo un recorrido por todo el sector de la población que acá la bicentenario y pasó recolectando gente y escribiendo gente si le gustaría llegar a un cuerpo bombero pues estaba organizando la quinta compañía querían organizar y por eso llegamos acá eso fue como en el año 98 más o menos mira costó costó muchísimo la conformación de hecho no teníamos las 25 personas hasta hasta un vecino de la frente que tenía menor de edad tuvimos que inscribirlo para este que está lo este que César Herrera tenía 17 años y también lo inscribimos para hacer los 25 personas el 8 de marzo en una reunión del directorio general se lleve de efecto las propuestas de tener una compañía y fue aceptado por el directorio general y con fecha de fundación el 10 de abril de 1999 y no tuvimos alto y bajo el primer año sobre todo para conformar porque nosotros éramos como los allegados que siempre los codijó la segunda fue después lo pasaron la excomandancia que quedaba al lado del cuartel y ahí tuvimos por un par de meses tuvimos nuestro cuartel nuestra compañía se hicieron las gestiones con la junta de vecinos de aquí de la población para que nos cedieran este terreno y la junta de vecinos de la población bicentenario lo cedió este local y aquí quedamos y nos dieron incomodado por 30 años este sector en ese momento tomamos acciones acá los antiguos directores mi director parecido don Iván Herrera en ese tiempo él empieza a formar esto a crearlo y se empieza a crear la quinta compañía con mucho esfuerzo ya que cada uno de estos ladrillos que está pegado actualmente en nuestra compañía fue pegado por un voluntario el primer paso bueno el primero que se hizo fue primero que nada empezar a darle forma a la alta sede como cuartel de bomberos y empezar a crear para empezar a cerrar los perímetros de acá de la compañía bueno en todo caso nos pasó una anécdota acá también porque siempre decíamos mi director que había en ese tiempo dijo bueno aquí a los bomberos no le roban y a la semana siguiente lo robaron entonces la preocupación cuál fue empezar a cerrar y a ponerle protección para asegurar el cuartel don Eugenio Estudillo él participaba del centro español y él haciendo los ofrecimientos de que casi la junta de vecinos podría tener una unión con con lo que era la residencia española aquí de la ciudad entonces ahí se hicieron los contactos y podemos adquirir el apellido como se dice de Bomba España Los Andes Quinta Compañía de Bomba España aparte de de ser Bomba Española existía una una la Conves que es una confederación de Bombas Españolas a nivel nacional donde nos costó como tres años estuvimos participando y haciendo esfuerzos para que nos aceptaran de integrar esa confederación de Bombas Españolas en la actualidad todavía pertenecemos a a esa conglomeración pero las personas que lo lideraban también han ido falleciendo y como que se ha perdido la tradición de 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 ese hermanismo que teníamos entre todas las bombas a nivel nacional de las bombas españolas se hacían convenciones de hecho nosotros hemos participado de seis convenciones a nivel nacional hemos ido a a Puenta Arena a la región de los lagos a al Bío Bío tuvimos también tuvimos en 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 Talca y una convención que también tuvimos que realizamos acá en Los Andes bueno cuando iniciamos era una compañía pensamos que íbamos a ser una compañía de agua pero no teníamos ningún material de de como se llama mayor totalmente lo llegábamos a cualquier compañía que es de emergencia y lo agregábamos a ello nosotros somos una compañía de agua lo que sí amerita que vamos a todo tipo de incendios ya sea estructural pastizales y no amerita que tampoco nos quite el mérito de ir a a rescate animal ya sea un un gato un perro pero salimos a todo tipo de emergencia a todo tipo eléctrico gracias por el apoyo junto con la segunda compañía bueno el primer carro fue un digamos Ford Lefrán después tuvimos un carro en Magiro que venía de Cayo Larga ese carro no tenía estanque era solamente turbina tiraba directo después tuvimos un carro carro Berliet que era de la segunda compañía Carlos Fuente Nostrosa lo tuvo la tercera y después después se dio a la quinta después tuvimos Berliet que ese carro se llamaba Roberto Asturillo también tuvo la segunda compañía después se escribió un furgón que lo tuvimos como BRH5 después tuvimos Z5 tuvimos también el bueno el Mercedes-Benz el V5 y el Scania el VT5 la primera emergencia fue en el año 99 ya estábamos ubicados en este sector y fue justamente aquí en la población ferroviaria en la calle Pedro Aguirre Cera es un estructural en la casa de la familia Ramírez ese fue el primer llamado que tuvimos la compañía el VT fue destinado al sur junto con otras unidades del cuerpo bombero de los Santos Calle Larga allá donde quedamos muy bien dejamos muy bien parado lo que es el cuerpo bombero por tema de que emergencia que se nos solicitaba acudíamos acudíamos e incluso más andan ahí las huellas que nos pusieron los super tanques terrestres a las doñas tenemos una brigada infantil estamos haciendo todo lo posible ya tener todo listo ya se creó pero no se ha fundado está creada por una cosa administrativa ya se fabricó su reglamento que era lo más importante se tomaron las notas que necesitamos qué cosas necesitamos para crearla junto con mi secretario general hay un trabajo ardo que tengo que destacarlo que él que me presta apoyo por lo tanto ya tenemos todo casi listo solamente me falta presentarla para crear su fecha de fundación mira yo me sorprendí hace poco que la brigada infantil llegue a mi nombre y yo me sorprendí y he visto que han participado de estos niños y esfuerzos de los instructores para tener entre 15 y 20 niños que están participando y son generaciones que instalarles lo que es ser bomberos porque ser bomberos a veces dicen ser mediólogo pero la vocación de servir a la comunidad es la que lo insta uno a participar de esto a ser solidario de igual de igual a igual siempre como en las enseñanzas en lo que uno puede hacer y todo así que siento que ha sido o sea yo he tratado de hacer mi aporte no desde la mujer sino como desde la voluntariedad o sea como ser voluntaria igual que todos mis compañeros bueno los desafíos futuros que tenemos en planes junto con nuestra compañía es crear la sala de guardia femenina en la cual nosotros tenemos voluntarios que son mujeres y hay que darle las comodidades que se deben dar cierto en la permanencia de una guardia nocturna actualmente no contamos se hace mixta pero dentro de los proyectos es una creación de la sala de guardia el segundo proyecto que tenemos es una un sector de descanso para que ellos puedan estar más cómodos acá que la parte posterior al fronte de la compañía en la cual se está trabajando actualmente ya se cortaron los álamos que eran peligrosos tanto para la compañía como para los vecinos colindantes que tenemos y se está trabajando en esos dos proyectos es el orgullo que tiene uno porque hemos sido todos unidos todos unidos a toda la necesidad que necesitamos y hemos estado presentes es el orgullo que me siento la compañía Río Blanco Bomba Río Blanco nace lamentablemente por un incendio en lo cual como localidad nos vimos frustrados porque no llegaba la ayuda ya que la más cercana en ese tiempo era la brigada de Coelco Andina y el cuerpo de bomberos que queda a 34 kilómetros el incendio de la estación al frente donde está emplazado nuestro cuartel conllevó a que tres vecinos empezáramos a hacer la gestión para poder contar con un destacamento bombero acá en Río Blanco que en ese tiempo era para atender emergencias de incendio la primera gestión parte de Donaldo Martínez porque él había sido bombero en Santiago y tenía más o menos la idea de cómo funcionaba una compañía de bomberos a lo cual el que habla es Marco Ayala empezamos a hacer a golpear las primeras puertas la primera puerta que se golpeó fue en la brigada de Andina lo cual ellos nos derivaron a los Andes llegando a los Andes golpeamos la puerta de la segunda compañía no nos atendió nadie y la segunda puerta la tercera puerta que golpeamos fue la de la primera compañía a donde sale nuestro actor comandante Guillermo Fernández Barria y nos hace pasar y le planteamos la temática y qué es lo que queríamos y por qué se quería hacer lo cual nos acoge nos cita a una reunión con el director y ahí empezó realmente y se puso acá en la comunidad al exponerse en la comunidad varios vecinos muchos más de los que somos actualmente bomberos se forma una reunión en la cual se dan las primeras directrices que era es como tragicómico realmente porque elegíamos al presidente el secretario el tesorero pero nadie con los cargos bomberos claro con el conocimiento que tenían claro claro en ese momento organizacionalmente lo tomábamos como un club deportivo así la directriz así nace la sexta compañía nosotros partimos en ese container en el container azul ese era nuestro cuartel y no teníamos luz no teníamos agua no teníamos baño no teníamos nada igual hacíamos guardia en unos colchones unas colchonetas así partimos nosotros nuestro carro bomba era un auto que era de domicil canal como historia salíamos a la emergencia en mi auto cierto teníamos una motobomba bastante pesada ese fue un auto nosotros lo determinamos el temporal le decíamos nosotros ese vehículo se echaba en el maletero la motobomba se echaban las mangueras nosotros tripulamos adelante atrás ese fue nuestro primer carro inclusive a veces tenía una motobomba que con cariño que era una Nissan que esa nosotros la tirábamos al río y esa abastecíamos apagábamos incendios todo tipo de emergencias con ese vehículo fueron varios años que estuvimos de apoyo de un auto bueno la evolución de la compañía inicialmente fue lenta muy lenta pero a posterior ya fuimos evolucionando consiguiendo muchas más cosas como construir parte del cuartel inicialmente nos juntábamos en un container nosotros trabajamos todos los voluntarios en realidad hacíamos colesta en los libertadores y a base pura colesta quienes de aquellos años nos favorecían el peso argentino porque yo me recuerdo que un peso argentino eran 500 pesos chilenos y con eso hacíamos buenas colestas y a base puras colestas y trabajamos todos en realidad esto era un peladero pues mujeres hombres todos trabajábamos al 100% acá y de ahí nos pusimos metas y se fueron cumpliendo y lo que nos dio un mayor ímpetu o que nos salió favorecidos fue cuando don Octavio Gispetel Bursac presidente nacional en ese tiempo iba hacia Argentina y pasó a conocer la compañía más fronteriza de Chile y vio que justo estaban las mujeres trabajando con hachas palas sacando unas malezas para poder hacer una construcción realmente necesitar para un jardín pero el director en esa fecha don Alejandro Quiroga Figueroa dijo que estaban limpiando para poder ver la posibilidad de comprar una casa prefabricada entonces ahí el presidente dijo esto es lo que es ser bombero en Chile y nos apoyaron ahí empezó nos dieron un espaldarazo fuerte económico tanto en equipamiento como en alguna plata para la construcción de cuartel de segundo piso J6 fue una de las primeras unidades que pudimos comprar con fondos de nosotros que hicimos proyectos aportes pudimos comprar una camioneta que era una Chevrolet Custom después vino y llegó un B6 un carro recondicionado que enviaron para acá que otras compañías ya los van dando de baja se han enviado otras compañías que necesiten unidades que es el B6 que hoy en día está prestado a la primera compañía un cuerpo hombra espectacular 3.000 litros de agua buenísimo también ese carro después ya se armaron algunos proyectos que participó la señora Miriam en el Z6 Z6 es un camión aljibes que era en ese momento de 15.000 litros hoy en día Río Blanco tiene las características que no usamos grifos nosotros no tenemos entonces es primordial tener una unidad de apoyo de agua de ahí fuimos llegó un carro una araña que era estuvo en San Felipe estuvo en la cuarta compañía después pasó hacia nosotros de ahí fuimos era un Renault ese no tenía estanque tenía solamente cuerpo bomba entonces para atacar la emergencia teníamos que tener un camión aljibes o directamente a un canal a un caudal no la característica de ese carro era 4x4 alto no tenía estanque de agua el R6 el que tengo atrás mío yo hoy en día que fue un carro cuando la presidenta Pachelep destinó 155 unidades a nivel nacional la sexta compañía apareció con esa unidad para nosotros un logro de la nada tener un carro ya 0 kilómetros después vino llegó la RH6 que es una camioneta de apoyo de rescate a creste de primera intervención que fue por un aporte los trabajos continuos que tenemos con Codelco buen vecino hoy por hoy realmente incendio en la localidad no hay mucho eso es favorable pero si no hemos especializado mucho en lo que es rescate vehicular rescate agres rescate en desnivel asociado al rescate vehicular la historia de la sexta compañía tiene muy poco se creó por un incendio pero incendio estructural espastizal aquí realmente es muy poco de la historia máximo de 10 estructurales debemos tener desde el año 98 a la fecha un incendio grande que hubo en el cerro de acá a la espalda nuestra que tuvimos el temor que pudiera llegar a las bodegas de Codelco alguna emergencia de vehiculares también hubo una emergencia grande que fue cuando se quemó gran parte de la estación de Río Blanco donde ya después las casas quedaron obsoletas ya nuevamente se volvieron a habitar bueno más que cosa importante yo creo es la unión que hemos tenido como compañía para mantenernos en el tiempo ¿por qué? porque somos una compañía chica dentro de las 6 de los Andes entonces no somos muchos como ustedes se dan cuenta pero no hemos mantenido la fuerza usted ve que las instalaciones acá tampoco son las mejores pero aún así hemos tenido la fuerza para mantenernos en el tiempo de hecho acá al frente de esa casa allá que se quemó esa era mi casa y después cuando se creó aquí la cesta tenía que ser bombero fui empecé de chico andábamos con las tiras y todo claro no con los recursos que hay hoy en día pero ahí ya me gusta me gusta de hecho todavía hay que tener vocación para ser bombero estamos trabajando para poder también tener la especialidad de rescate de agrestes aunque salemos tenemos todos los equipos todo lo necesario el fuerte de esta compañía lo que más tienen emergencia son rescates vehiculares y rescates agrestes que hay que ir al cerro a retirar gente que se accidenta personas que se pierden ese es el fuerte de esta compañía hoy en día el cual lo construimos prácticamente nosotros no hay actualización de plano no teníamos permisos municipales y desde el 2010 que está con una orden de demolición ¿por qué? ¿por qué está el color de demolición? por el terremoto y porque realmente no teníamos documentación ni estudio nadie avalaba realmente lo que era la estructura no hay estudios técnicos hablados pero la idea es tener instalaciones nuevas que las necesitamos las necesitamos porque en este momento ya estamos corriendo riesgo con nuestro cuartel como está esa es la verdad con nuestra máquina igual que está en el piso de abajo tenemos problemas nos puede caer toda la estructura sobre las máquinas quedamos sin nada prácticamente hay un segundo nivel que no está en óptimas condiciones para poder evitarlo y menos pernoctar en el cuartel entonces bueno yo trabajé un tiempo en construcción entiendo algo de diseño soy ingeniero entonces empezamos a diseñar algo algo que tuviera que ver con el cuartel ¿cierto? en relación a los metros cuadrados que tenemos y ahí diseñamos algo en conjunto pero esto está todo en computador o sea es como la idea no tenemos nada definido todavía pero soñar no cuesta nada como dicen pero algo tenemos vamos a ver Conforme al despacho 401-3 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 ¿Qué significa ser voluntario? Una persona que viene a colocar su tiempo a disposición del prójimo y se pone a disposición de hoy día que somos las autoridades para poder dar el mejor servicio posible. Capacitaciones constantes, crecimiento, experiencia y todo lo que venga en bien de la comunidad. Todo va en fina en la comunidad. ¿Qué significa ser voluntario? 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 ¿Qué significa ser voluntario?